hola gente bienvenidos de nuevo mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de project cars game of the year en playstation 4 bueno pues hemos quedado campeones en el karting en el campeonato de karting y me han invitado a una carrera vamos a ver qué tal se me da la verdad que me está gustando mucho y este de karting es muy divertido bueno yo espero que te guste y si es así le das un like coméntalo compártelo y vamos a comenzar vamos a iniciar que estamos todavía en 125 en karting y creo que salimos del sexto no sé todavía cómo firmar un contrato con otra persona pero bueno vamos a acercarnos a esta carrera y luego pensamos en eso ayer hice muchas carreras fuera de grabaciones para más que todo para ir avanzando e ir conociendo un poco el karting me ha roto muchísimo mira por dentro pero claro no conozco nada ahí al tocar un poco el césped recordemos que el karting tiene unas ruedas planas no tienen dibujo muy alto con el césped en cualquier parte resbaladiza como esas líneas resbala de más no 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 ahí le cerré yo el camino perdí con ese derrape anterior perdí todas las posibilidades creo pero aunque me lo voy a acercar no ya es tarde ahí ah por dentro otra vez. Aquí fue el de patineante. Me dio miedo esta vez. Cuarto lugar, creo. Creo. No lo vi. Estaba súper concentrado hacia cuarto lugar, pero sigue apareciendo el nombre de asterisco y eso no me gusta. No sé por qué. Bueno, por más que lo pongo y... Bueno, ya no lo puedo cambiar, claro. Solo cuando lo creas. Vamos a la segunda tanda, la segunda ronda. Ya conozco un poco la pista, lo malo es que está anocheciendo. Vamos, vamos, vamos. Mira, no vamos mal. ¡Uh! Ese sol ahí. ¡Uh! Ese sol ahí. Ahora he hecho que se escape. ¡No! ¡Ah! Perdimos todas las posiciones. Mira, mira, mira. He hecho que uno chocara. Pero bueno, yo pongo... ¡Ah! La carrera como es. No, si pierdo, pierdo. Es una invitación, no es parte del campeonato, pero me estoy divirtiendo mucho y ahora toca pasar a muchos. Vamos. Ok, el sol. Está súper fuerte. Acá pasará mucho, ¿eh? ¡Uh! A ese lo hice que se estrellara. Esa repetición me gustaría verla. Vamos, 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 vamos. ¡Uh! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé! Es que me pensé que se iba a quitar al último momento. No sé qué es esto. No puedo saltar, no puedo coger botillos porque se me salta mucho. Y patina mucho. ¡Venga! Ahora, ¿cómo vende ahora? ¿Qué lugar? Vamos, vamos, el 7. ¿Qué lugar? Vamos, el 6. Llegamos al momento que creo que iba de primero, la primera curva. No recuerdo bien. Mira, bueno, ahí hice un poco de cross. Que no debería, pero... Estoy echando y estoy acostumbrando a las pistas, conocerla. Bien. ¿El 6. puede ser? Un poco de rabia porque... Ah, no, quinto. No, no, no. ¿El 6. Reiniciarlo. Bueno, un 6. y un 4. y un 5. Quinto. En ninguno de los dos hemos entrado a un podio. Pero bueno, he sido campeón, como dije, del anterior. Del anterior campeonato. Y no sé... Si... ¿Cómo se firman los contratos? He visto en el correo muchos que se han ofrecido. Y quisiera cambiar. Quisiera cambiar de karting. O sea, de salir del karting. Vamos a ver. Mira, aquí están, ¿ves? Permíteme el presente. Los mismos equipos. Soy no sé quién. Pa, 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 pa. Retro Road TV Brands. El otro es... Campeonato Europeo Road TV. Creo que es una invitación. Vale, X. Vámonos. A ver qué nos ofrecen. Saltar a hoy. Bueno, vamos a saltar a hoy. Ronda 2 de 3. Ah, la invitación es 3. Vale, mira. Vamos a ver si me contratan y salto. Hago el salto a unas carreras de monoplazas más grandes. Tipo Fórmula 1 o así, me gustaría. De verdad que es divertido porque es muy rápido. El karting tiene eso, que es súper rápido. Las vueltas son rápidas. Vamos a salir de cuarto lugar. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo impresioné me va a zauber. Venga, vamos. Aquí vamos. Es el meserte. Mira. No. No. Pero yo si no choco o derrapo. Ya dije que voy a por todas. Si derrapo, derrapo. Si choco, choco. Y si pierdo, pierdo. Y si gano, claro, por supuesto. Es decir, que no voy a realizar carreras ni nada de eso. Si no deja de ser divertido. Ya tengo ayudas que son las necesitas del suelo. Porque como no conozco las pistas y lo puedo calentar, lo puedo practicar. Cuando haya carreras que puedas practicar. Practicaré al hacer los videos. Y quitaré esas lucesitas. Que no me gustan mucho. Me despista un poco. Bueno, ahí me hizo freer demasiado. Primer lugar. ¿Lo habéis visto? Por eso gané el campeonato anterior. Y no salí tanto. No se puede decir que hice mucho cross como en la carrera anterior. Que en la carrera anterior sí hice cross. Bueno, ya hemos subido al tercer lugar en el campeonato. En el mini campeonato. Esto que estoy haciendo. Ahora vamos a la segunda carrera. Bueno, vamos, vamos, vamos. Creo que a la izquierda, ¿no? Sí. ¡No! Lo que ve más el freno y derrapó. Bueno, vamos a intentar entrar en el podio. Porque estaba ya subiendo en el campeonato. Venga, vamos. Se te va a ir. ¿Verdad amarilla? Ya vamos de cuarto. Quiero entrar en el podio. ¡No! A este le reventé la cabeza. Esa repetición hay que verla. ¿Cómo salí volando? ¿Tonceo? Y va para podio. Vamos, vamos. Que te dé tiempo de remontar un poco. Bueno, menos un poco, vale. ¡No! Me voy mucho. Como quiero apretar mucho. Me voy mucho. Me voy a concentrar un poco más. Me voy mucho al límite y salto. Aprieto muchísimo. Y voy mucho al límite y salto. Mira, mira, mira. Ahí le saqué el tope. El coche. Esa escuja. ¡No, no, no, no! ¡Nueve! Uy, que ponemos aquí. Le ganó seis. Seis con cinco. Venga, dale. No quiero estar con el control. ¿Qué? ¿Por dónde me pasa? Venga, venga. Quiero pasar tres a la vez. Aquí es la primera curva y me fui de más. Me de más ahí. Prácticamente me frené con el coche de él. Uah, siete. Bueno, lo dejo hasta aquí. Y yo voy a ir corriendo, corriendo, corriendo para ver qué tal... Bueno, la repetición. Para ver qué tal se me da. Trataré de subir. Quiero que me contrate otra empresa. Por lo menos en el anterior campeonato lo gané. Es importante. Y en este, bueno, no sé cómo vamos. Y aquí está la repetición. Y aquí está cuando derrapé. ¡Qué pena! ¿Verdad, otra vez? Nos vemos en el próximo gameplay. Espero que la hayas pasado bien. Compártelo. Y hasta la próxima. ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!